Y llegamos al último resumen correspondiente a este interesante capítulo número 5 de la versión de la novela ligera de Solo Leveling. Habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista Jinwoo había terminado rescatando a todos los cazadores rango A que habían ingresado en esta mazmorra a objeto de minarla, sin embargo evidentemente la situación no salió como lo tenían esperado y nuestro protagonista terminó interviniendo para poder hacer frente a esta poderosa entidad que superaba todo lo que estos chicos estaban pensando que podrían llegar a encontrar. Luego de que nuestro protagonista hizo todo lo posible para humillar a este hechicero terminó asesinándolo y posteriormente tomando su sombra, es decir, su alma. Por lo cual esta entidad renació bajo el nombre de Colmillo y es un guerrero en verdad especial. Es el único con la categoría de caballero élite hasta el momento. ¿Qué será lo que sucederá con él? Bueno, es algo que descubriremos un poco más adelante. Recordemos que también ahora las habilidades de nuestro protagonista son de dominio público para todos los presentes. En ese momento la asociación de cazadores estaba presente y terminó interviniendo para llevarse a nuestro héroe y así nadie le hiciera preguntas. Esto se coloca más y más interesante y les recuerdo como siempre que con la playlist pueden disfrutar de contenido de forma fácil y sencilla, así que no dejen de utilizarla. Y si está viendo este vídeo a través de la plataforma de Facebook, quiero recordarles que también estaré dejando el enlace al canal CeroAnimeGamer y de los Good Men de Romain, donde podrán encontrar muchas más series para que la disfruten. Y así nada más que decir, comencemos. B5. C5. Colmillo, parte 3. Oh, cierto. Jinguo se acordó de la sanadora que estaba celebrando la victoria en la parte trasera del grupo y se acercó hasta ella. Es tan pequeña. Ni siquiera he notado que estaba tan alejada. Al llegar junto a ella, le tendió su libreta y ella la tomó con la cara enrojecida. Gra. Gracias. En el fondo se sentía muy avergonzada. Ah, Dios. ¿Por qué tuve que contarle todo eso? Recordaba cómo había escrito una nota y se la había entregado a un hombre pensando que eran sus últimas palabras. Al final, ese hombre había limpiado toda la mazmorra sin ayuda. Estaba convencida de que la veía como una tonta. Esto terminaría convirtiéndose en uno de esos recuerdos que la harían patear por la noche, muerta de vergüenza. Al final levantó su mirada. Afortunadamente, no parecía que se estuviera riendo de ella. Señorita cazadora. Dijo Jinguo con una voz severa. Sí. Dijo levantando la cabeza como una estudiante a punto de ser regañada. A partir de ahora, trata de no poner tus objetos personales en el equipaje del grupo. De asalto. Es un peso innecesario. E. Respondió la sanadora aturdida por sus palabras y solo siendo capaz de mirarlo con sus ojos redondos. Jinguo sonrió. Le había dicho lo que quería decir. Vámonos. Dijo dándose la vuelta, dirigiéndose hacia los cazadores del DVC. Y con eso, Jinguo y los cazadores de la asociación abandonaron la mazmorra. Los miembros del gremio cazadores los vieron desaparecer en la distancia. Cada uno de ellos habría podido decirle algo a Jinguo, principalmente un agradecimiento por haberle salvado la vida. Bueno. Casi todos. Ah. Chahain bajó la mano que había tenido extendida hacia Jinguo. Al menos quería pedirle su número. Solo quería probar si podía dedicarle algo de su tiempo. Desafortunadamente, se dio cuenta de que esas palabras habrían causado una pequeña cantidad de malentendidos en este momento. De repente, otra cazadora se acercó hasta Chahain. Eh. ¿Subdirectora? Sí. Dijo mientras se daba la vuelta. ¿Qué haces con ese pico? Preguntó la cazadora señalando la mano de Chahain. Chahain levantó su arma y la miró fijamente. Cuanto más la miraba, más rojo se volvía su rostro. ¿Dices que me veo extraña? Preguntó mientras bajaba el pico. ¿Quién? Respondió la maga inclinando la cabeza. El enrojecimiento en la cara de Chahain se amplió hasta la base de su cuello. Vamos a regresar a la asociación. Si te parece bien, quieres venir con nosotros y cenar con el presidente de la asociación. Preguntó Hincheol tras mirar su reloj al salir de la puerta. ¿Qué hora es? Son las cinco y cuarto. Jun. Era un poco tarde, pero aún era capaz de llegar a tiempo. Lo siento, pero tengo un compromiso previo. Respondió, rechazando respetuosamente la oferta de Wu Hincheol. Ah, uff. Hino probó algunos ejercicios de respiración que había visto en una película para intentar calmarse. La hora en la que sabré mi destino se acerca. La decisión del jefe determinaría el destino de yo o Hino. Comparado con la reunión con su padre de hacía unos días, el joven se sintió mucho más nervioso y emocionado. Tranquilízate, calma. Había elegido a propósito el punto de encuentro en la cafetería francesa en la que se había reunido con el jefe. Sin su ayuda, ni siquiera hubiera llegado hasta aquí. Mirando alrededor de la cafetería, una sensación de nostalgia se extendió a través del joven. Incluso estaba sentado en la misma mesa que la última vez. Din. La campanilla de la puerta sonó y Hin Wu entró en la cafetería. Jefe. Joe Hino se levantó con una expresión brillante y saludó a Hin Wu con una profunda reverencia. Al verlo, le devolvió el saludo con un ligero movimiento de cabeza y se sentó frente al joven. Hin Wu hizo lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Levantando la cabeza, los ojos de Hin Wu se ensancharon. Jefe, tu ropa. Oh, esto. Hin Wu había venido corriendo hasta aquí justo después de la batalla contra los altos orcos. Su ropa estaba un poco sucia, incluso había algo de sangre de altos orcos sobre ella. Acabo de venir de una mazmorra. Respondió sin pensarlo mucho. ¿Qué? Hin Wu se vio una vez más sorprendido por su jefe. En comparación con los logros de su hermano, la licencia para ser un maestro de gremio no era nada. Y, sin embargo, el joven había pasado los días siguientes a su logro, celebrándolo y bebiendo, mientras que su jefe, a pesar de todo su poder, había continuado entrenándose mientras entraba en las mazmorras. Hin Wu estaba avergonzado de sí mismo. ¿Cómo se esperaba del jefe? Al mismo tiempo, el respeto por su jefe solo siguió aumentando. El hecho de que ni siquiera se hubiera molestado en cambiarse la ropa sucia debía haber sido para demostrar lo orgulloso que estaba de sus actos. La suciedad y la sangre de su ropa eran como la insignia de honor de su incesante entrenamiento. La expresión de Hin Wu se endureció. Estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta que su jefe le diera. Jefe, la verdad es. Hin Wu le contó la reunión con su padre a Hin Wu sin dejarse ningún detalle. Le habló de Go Myung Wan, la verdad sobre el incidente de la Puerta Roja y del ayudante desconocido del gremio del Tigres Blancos. Todo. Ese viejo ha hecho algo realmente innecesario. Aún así, no podía enojarse con Go Myung Wan. Aparentemente, lo había hecho por el bien de Hin Wu. La cara de Hin Wu cuando llegó a la parte de la Puerta Roja parecía eufórica. De todos modos, sabía lo que el joven le estaba pidiendo. Y entonces, ¿lo que me estás diciendo es que necesitas mi ayuda para convertirte en el líder del gremio Yojin? Después de terminar de contar su historia, Hin Wu esperó pacientemente la respuesta de Hin Wu. A diferencia de lo que solía ser, el joven no dijo nada más, no trataba de influir en su estado de ánimo, no suplicaba ni intentaba mostrarse lamentable. El jefe está delante de mí. Sin ningún plan, solo podía poner su futuro en manos del jefe. Hin Wu miraba hacia abajo, cayendo en una profunda contemplación. Finalmente levantó la cabeza. Hino, Yo. Glo. Yo o Hino tragó saliva antes de continuar la conversación con Hin Wu. El maestro del gremio cazadores, Choi Jong, recibió el informe del incidente que había ocurrido ese mismo día. Dejó de lado todo lo que estaba haciendo y entró en su habitación personal. ¿Qué? Sung Hin Wu ha acudido al asalto que hicimos ayer. Y al de hoy. Un nuevo cazador de rango S había aparecido dentro de su gremio y no se había enterado de nada. Era como tirar una bolsa de dinero que había caído del cielo. Esto era algo increíblemente frustrante de escuchar, pero cuando se enteró del resto, se quedó pasmado. Espera, ¿qué? Ayer trabajó como minero y hoy como porteador. Sí. Algo como eso nunca se le habría reportado directamente. Por ahora, dejemos de lado lo que está pensando ese hombre. Centrarse en eso solo le provocaría un dolor de cabeza. Además, eso no era lo más importante ahora mismo. Después de sus actos con el gremio Tigres Blancos, nuestro gremio acaba de recibir su ayuda. Ahora, Choi Jong tenía una deuda con Sung Hin Wu. Había esperado acercarse a él como iguales, pero había terminado en la misma posición que el gremio Tigres Blancos. Aún así, he sido el primero en enterarme de la existencia del décimo cazador de rango S, sí. Más importante que el hecho de haber recibido su ayuda, Choi Jong quería saber qué tipo de poder tenía Sung Hin Wu. Cazador Sung Hin Wu. ¿Qué clase de cazador eres? Mientras escuchaba la explicación a través del teléfono, Jong se quedó completamente sin palabras. La persona al otro extremo de la línea era Sung Hee On y no era la clase de persona que mentiría o adornaría la verdad. Aún así, como cierto empleado de los Tigres Blancos había hecho una vez al escuchar las hazañas de Hin Wu, yo no pudo evitar dudar de todo este asunto. ¿Todo eso es realmente cierto? Sí, señor. Eso fue todo lo que vi con mis ojos. Todo lo que viste. Eso significa que podría haber más. Si ese hombre fuera realmente tan fuerte. Si me comparas con él, ¿quién crees que es más poderoso? Podría sonar como una pregunta infantil, pero no había otra manera mejor de determinar su fuerza. Después de un momento de vacilación, Sung Hee On continuó. Hablando. Maestro, ¿puedes despejar en solitario una mazmorra de rango A? Especialmente una del nivel más alto entre todas las mazmorras de rango A. Eso es imposible. Pero ese hombre lo hizo. Incluso impidió que la cazadora Cha le ayudase. ¿Cha Haen estaba allí? Esto planteaba otra pregunta en la cabeza de Choi Jong, pero ese asunto no era importante ahora mismo. Es posible que no fuera una mazmorra de rango A. de nivel alto. Si ese fuera el caso, no deberíamos haber tenido ningún problema. Ese hombre salvó todas nuestras vidas. El hombre conocido como el soldado más fuerte, Choi Jong. En cierto modo, acababa de ser despreciado con esas palabras. Sin embargo, en lugar de sentirse ofendido, estaba emocionado. Cha Haen, Sung Hing Wo y yo. Dependiendo de los verdaderos poderes de Sung Hing Wo, el gremio podría elevar su nombre por todo el país. No por toda Asia. No por todo el mundo. Maestro Choi, sé que no estoy realmente en posición de decir nada sobre la gestión de nuestro gremio, pero. A decir verdad, Sung Hing Wo no era el tipo de hombre para decir tonterías sobre el gremio y criticarlo a sus espaldas. Por eso, John tenía curiosidad por lo que tenía que decir. No, por favor, continúa. Ese hombre. El cazador Sung Hing Wo. Por favor, asegúrate de reclutar a ese hombre. Podrías lograr tu sueño si lo haces. Dado me el corazón de John, se aceleró y tuvo que hacer un esfuerzo por no revelar su voz temblorosa. Haré mi mejor esfuerzo. Bueno, mis amigos, vemos cómo concluye esta pequeña parte de la historia. Efectivamente, Gino finalmente ha hablado con nuestro protagonista y le ha planteado la solicitud que tenía que hacerle. Por otro lado, nuestro protagonista creo que dará una respuesta positiva o que la dio. Lo que pasa es que se cortó la escena. ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo en los comentarios. Así que no dejen de estar al pendiente. Como siempre, muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por compartir el contenido con sus amigos que nos ayuda increíblemente a seguir creciendo. Y para aquellos que deseen más, no desesperen. Con la playlist que les sale en pantalla y también, si están viéndonos desde Facebook, con la playlist que está en la descripción, pueden seguir la secuencia del contenido. No dejen de apoyarnos y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y así, nada más que decir. Hasta luego, Kutobers.